Música 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 Yoga Música 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 ¡Vale! ¡Vámonos a ver! ¡Alta! ¡Eso es! ¿Te voy a ir rafo? ¿Te voy a ir a ver el partido hoy? ¿Te voy a ir a ver el partido? ¿Dónde tienes que venir? ¡Abrete! 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 ¿Cuando corran Sergio? Sí, 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 lo he dicho yo ¡Vamos! ¡Rompe! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un poquito! ¡Mata! ¡Rompe! ¡Así! ¡No! ¡Hay que ayudar! ¡Abrete! ¡Solo! ¡Filo! ¡Ey! ¡Rompe! ¡Vamos! ¡Abrete! ¡Filo! ¡Filo! ¡Vamos! ¡Filo! ¡Vamos! Me faltaba una cosa, ¿ya? ¡Ah, ya no sé! ¿Se puede ir a otras tres? Es un poco como fuera... ¡Ah, me callé el medicina! ¡Vamos! ¡Venga ahora! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Bueno balón! ¡Venla, venla! ¡Venla! 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 ¡Ya! ¡Venla! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Solo! ¡Solo!erencada ¡Solo! ¡Vamos! ¡Buenos días! ¿Puedo pen Rei? ¿Qué bien tú es? ¡M neighbourhood! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, uno de los de nuestros! ¡Toma! Sí, sí. ¡Toma! ¡Foma! ¡Foma! ¡Los tíos! ¡Adiós! 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 ¡Otro lado! ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Déselo! ¡Arriba! ¡Gracias por la derecha! 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 ¡Venga! ¡Venga Antonio! ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Abre la solana! ¡Abre la solana! ¡Eh! ¡Abre! 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 ¡Eso es! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Hablaro! ¡Hablaro! ¡Charrín! ¡Charrín! ¡Es nuevo! ¡Te guardo fuerte! ¡Vieja! ¡Chirani! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dalip Rodri justo! ¡Fuera! 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 ... ¡Biena! ... ¡Biena, vamos! ¡Bien, que lleno! ¡Biena! ¡Aquí loca! ¡Biena! Gracias por ver el video 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 Arriba Vamos Arriba 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 Gracias. 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 Una gafita para los reyes. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, jueces! ¡Gracias! ¡Bien! Los puestos de Arlo ahí al lado del botiquín. ¡Tengo que bajar a la pez! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Va, Sergio! ¡No hay nadie! ¡Llévatelo! ¡Nercio! ¡Nercio! ¡No hay nadie! ¡Tenú! ¡Frontal! ¡Frontal! ¡Va, haz por acá! ¡Va, mira! ¡Nercio! ¡Venga, esto! ¡Lentramos! Antonio, mira. ¡Antonio! ¡Se coja vuelta! ¡Juan! ¡Cuál es el último de fe! ¡Antonio! ¡Va! 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 ¡Super! ¡La han cambiado de vacuna! ¡La buena! ¡No! 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 ¡La han cambiado de vacuna! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonita patata! ¡Bien por ahí! ¡Fuera, un carro!